Ah, ya sé lo que tengo acá. De repente saco un anillo, ¿eh? No hay dinero. No, güey, si te compro uno, de verdad. ¿Sabes? Aquí las cosas se hacen bien. Que por cierto, si es lo suyo, aunque sea, se cargan un poco. No mucho, solo un poco. Vale. Sigo diciendo lo mismo. No te haces la idea de lo cómodo que es jugar aquí, macho. De lo mejorcito que pude hacer. Pasarme de nuevo a consola. Hostia, pero ¿para cuántas flechas me da ahora? ¿Para 50 flechas me da? Un pájaro. Espero que sea un pájaro. Se comieron un venado. Hola, Estelian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Ponca. Ponca. Ponca,lifting. Puedo, creo. ¿Sí, cómo es eso? Te digo, no, crees que... Oh, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Solo que como no sé cómo es el mapa exactamente, porque se alarga mucho, ¿sabes? Lo que sí que sé es que este será uno de los juegos que no haremos al 100, porque se va a hacer muy pasado. Eso sí que pasa. ¡Suscríbete al canal! El No Man's estaba guay, pero para mi gusto me cortó un poquito el rollito este de que no se pudiese comunicar bases. Chaves. No. Comunicar. Comunicar. No. 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 Comunicar. ¡Gracias! ¿Cómo tiene el nivel? Esa es. Sí, a ver, lo bueno que tiene el Daylight es que es un juego más de ir farmeando. O sea, si te lo pimplas en un momento, sí. Es un juego corto, pero como el 1. El 1 a la... En cuanto tienes las primeras armas... Eh... Uh, cuantas cosas. Espérate, espérate. ¿Puedo hacer esto? En cuanto tienes las primeras armas de fuego, puedes rusearte el final. Con tener una pistola, un fusil... ¿Eso es? ¿Y una escopeta? No sé. No sé. No sé si es un lucro que tiene queallez en el ultimo paso. No sé si seré. ¿Y una escopeta? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Dónde está Pepe? No lo sé. Pues vaya. Quédate. Quédate. No. Quédate. No. Ah, cuánta risorgí. Hola, por aquí. ¿Tú? Ah. Vale. 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 ¡Cállate! Quiero una vez más mal.